Y apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo ilumino tu cara Me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero caí en tu boca con mis huesos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Muchas horas Muchas horas Gracias Gracias Gracias